Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Ceballos fue un noble, político y escritor español del siglo de oro. Fue caballero de la Orden de Santiago a partir de 1618 y señor de Torre de Juan Abad a partir de 1620. Junto con Luis de Góngora, con quien mantuvo una enemistad durante toda su vida, es reconocido como uno de los más notables poetas de la literatura española. Además de su poesía, fue un prolífico escritor de narrativa y teatro, así como de textos filosóficos y humanísticos. Biografía Quevedo nació en Madrid, en el seno de una familia de hidalgos provenientes de la aldea de Bejorís, en las montañas de Cantabria. Fue bautizado en la parroquia de San Ginés el 26 de septiembre de 1580. Nació Cojo, con ambos pies deformes y una severa miopía, quizá por ello pasó una infancia solitaria y triste en la villa y corte, rodeado de nobles y potentados, ya que sus padres desempeñaban altos cargos en palacio, soportando las pullas de otros niños y entregándose compulsivamente a la lectura. Su madre, María de Santibáñez, era dama de la reina, y su padre, Pedro Gómez de Quevedo, era el secretario de la hermana del rey Felipe II, María de Austria, y más tarde lo fue de la reina Ana de Austria, cuarta esposa de rey Felipe. Pero Quevedo tuvo que superar muy pronto una amargura mayor quedándose huérfano de padre a los seis años, de forma que le nombraron por tutor a un pariente lejano, Agustín de Villanueva, en 1591, además, cuando contaba 11 años, falleció su hermano Pedro. De precoz inteligencia, lo llevaron al Colegio Imperial y entre 1596 y 1600 estudió lenguas clásicas, francés, italiano, filosofía, física, matemáticas y teología en la Universidad de Alcalá, sin llegar a ordenarse. El 4 de octubre de 1599 no se presentó a recoger su título de bachiller, tal vez porque viajó a Sevilla y a Osuna en compañía de don Pedro Tellez Girón, futuro duque de Osuna, no lo hizo sino hasta el 1 de junio de 1600. Entre 1601 y 1605 estudia en la Universidad de Valladolid. Es un lugar común que durante la estancia de la corte en Valladolid circularon los primeros poemas de Quevedo que imitaban o parodiaban los de Luis de Góngora bajo seudónimo o no, y el poeta cordobés detectó con rapidez al joven que minaba su reputación y ganaba fama a su costa, de forma que decidió atacarlo con una serie de poemas, Quevedo le contestó y ese fue el comienzo de una enemistad que no terminó hasta la muerte del cisne cordobés, quien dejó en estos versos constancia de la deuda que Quevedo le tenía contraída. No obstante, Antonio Carreira o Amelia de Paz dudan de que dicha enemistad durase demasiado y sostienen que esas controversias eran ejercicios habituales en la poesía barroca, Góngora nunca nombra a Quevedo y las atribuciones de las sátiras de uno y otro son bastante dudosas, a la muerte de Góngora, Quevedo era un escritor casi inédito y, por lo tanto, según el profesor Antonio Carreira, tal enemistad nunca pudo prolongarse demasiado tiempo más allá del desacuerdo entre el estilo conceptista Que asumía Quevedo y el culterano que difundía Góngora, verdadera fuente de la mayor parte de estas sátiras, cuya pieza más representativa, aguja de navegar cultos. Con la receta para hacer soledades en un día, apenas se entretiene en ataques personales. En 1605 se publica en Valladolid la antología poética de Pedro Espinosa, Flores de poetas ilustres, entre las que aparecen 18 composiciones de Quevedo, también figuran algunas como poeta anónimo en la segunda parte del romancero general y flor de diversa poesía compilada por Miguel de Madrigal, un estudiante de la universidad, con esto ya es reconocido como un poeta de primera fila. Durante su vida estudiantil, escribió en castellano algunos opúsculos burlescos, desvergonzados y de mal gusto, de los que luego renegaría pero que entonces le hicieron muy popular a través de copias manuscritas que terminaron por abrumar a su autor, quien se vio obligado a denunciarlas a la Inquisición no ya para impedir que se difundieran, sino para evitar también que se hicieran ricos a su costa los impresores que empezaron a llevarlas a letra impresa. El opúsculo más ingenioso y menos procaces, sin duda, las cartas del caballero de la tenaza, donde se hallan muchos saludables consejos para guardar la mosca y gastar la prosa, en que un hidalgo tacaño ofrece todo tipo de excusas por escrito para no dar dinero o regalos a su amante. También se aproximó a la prosa escribiendo como juego cortesano, en el que lo más importante era exhibir ingenio, la primera versión manuscrita de una novela picaresca, La vida del buscón, algunos de cuyos pasajes llegan al expresionismo y han pasado a la historia del humor negro, se degrada en esta obra, escrita bajo el punto de vista de un aristócrata, a un pobre desclasado que termina su carrera de intentos de ascender de condición social matando a una persona y teniendo que emigrar a América para evitar la persecución. Igualmente por esas fechas sostiene un muy erudito intercambio epistolar en latín con el humanista Justo Lipsio sobre cuestiones filológicas y deplorando las guerras que estremecen Europa, según puede verse en el epistolario reunido por Luis Astrana Marín. En 1601 fallece su madre, María Santibáñez. Hacia 1604 intenta explorar nuevos caminos métricos creando un libro de silbas que no terminó, a imitación de las de Publio Papinio Stasio, combinando versos de 7 y 11 sílabas libremente. En 1605 fallece su hermana María. Vuelta la corte a Madrid, arriba a ella Quevedo en 1606 y reside allí hasta 1611 entregado a las letras, escribe cuatro de sus sueños, empezando por el sueño del juicio final, que no llegarán a imprimirse sino en 1627, y diversas sátiras breves en prosa, obras de erudición bíblica como su comentario Lágrimas de Jeremías Castellanas, una defensa de los estudios humanísticos en España, la España defendida y una obra política, el discurso de las privanzas, así como lírica amorosa y satírica. En 1610, año en que el duque de Osuna es nombrado virrey de Sicilia, el dominico Antolín Montojo deniega a Quevedo la autorización para imprimir el sueño del juicio final. En 1611 debe trasladarse a Toledo a causa del pleito que sostiene contra la torre de Juan Abad, y allí conoce al padre Juan de Mariana. Se gana la amistad de Félix López de Vega, así como de Miguel de Cervantes, con quienes estaba en la cofradía de esclavos del Santísimo Sacramento, por el contrario, atacó sin piedad a los dramaturgos Juan Ruiz de Alarcón, cuyos defectos físicos le hacían gracia, siendo el mismo deforme, así como Juan Pérez de Montalbán, hijo de un librero con el que Quevedo tuvo ciertas disputas. Contra este último escribió La Perinola, cruel sátira de su libro misceláneo para todos. Sin embargo, el más atacado sin duda fue Luis de Góngora, al que dirigió una serie de terribles sátiras acusándole de ser un sacerdote indigno, homosexual, escritor sucio y oscuro, entregado a la baraja e indecente. Quevedo, descaradamente, violentaba la relación metiéndose hasta con su aspecto. En su descargo, cabe decir que Góngora le correspondió casi con la misma violencia, tachándole de cojo, borracho, contrahecho y mal helenista. Los pies de elegía son desiguales en la poesía latina, pero también nota Góngora la desigualdad pendular de su inspiración entre la amargura satírica y la dulzura amorosa, ya su discípulo, Juan de Tasis y Peralta, dos conde de Villa Mediana, también el temible satírico, hizo notar hacia 1620 la mucha distancia que separaba la soez poesía burlesca de Quevedo y su excelsa poesía amorosa, el Quevedo, desigualísima bestia, golpes en las nubes y porrazos en los sótanos. Por entonces estrecha una gran amistad con el grande Pedro Tellez Girón, tres ser duque de Osuna, al que acompañará como secretario a Italia en 1613, desempeñando diversas comisiones para el que le llevaron a Niza y Génova, aunque no al parecer a Venecia y finalmente de vuelta a Madrid, donde se integrará en el entorno del duque de Lerma, siempre con el propósito de conseguir a su amigo el tercero herduque de Osuna el nombramiento de virrey de Nápoles, con ese propósito soborna a distintos personajes. Consigue en efecto la aprobación del duque de Uceda y del confesor del piadoso rey Felipe III, el dominico Luis de Aliaga, y al fin logra para él ese cargo el 16 de abril de 1616. Embarca en Cartagena y llega a Nápoles el 12 de septiembre. Una vez en Italia, Osuna le encomienda dirigir y organizar la hacienda del virreinato. Fue muy bien recibido por la Academia de los Ociosos, fundada cuatro años antes por el entonces virrey de la ciudad, el conde de Lemos, y cuyo patrocinio y protección, si bien con menor prestigio, mantuvo el duque de Osuna asistiendo, acompañado de una numerosa cohorte de aristócratas y literatos, a las reuniones de la misma en el claustro de Sanda Menacou. A ella se incorporó Quevedo como un miembro más, entablando una especial amistad con el poeta neolatino Giulio Cesare Estella y además con el cardenal Doria, Filippo Paruta, Martín Lafarina, Hercouli Branchiforte y Mariano Valguarnera, el cual, a instancias de Don Francisco, tradujo al italiano al poeta griego Anacreonte. Asimismo, en Nápoles, según su biógrafo Pablo Antonio de Tarsia. Quevedo intentó atraer con fortuna dispara a la Academia a otros autores como Gian Andrea de Cunzi, Carlos de Eiversbach, Vicente Mariner, Justo Lipsio y Michael Kelkar, entre otros, manteniendo correspondencia con ellos, y durante su estancia napolitana desempeñó además otras misiones, algunas relacionadas con el espionaje a la República de Venecia, aunque no directamente como se ha creído hasta hace poco. En recompensa por estos servicios, y por recomendación del duque de Osuna, virrey de Nápoles y Sicilia, Quevedo obtuvo en el hábito de Santiago en 1618, lo que celebró su amigo Estella en su poema del mismo año a Don Francisco un Quevedo un barra comitis julica es Aris Estella e Ud. Pero en ese mismo año cae el grande Osuna. Quevedo lo defiende ante el Consejo de Estado en junio de complicidad en la conjuración de Venecia, pero es arrastrado también como uno de sus hombres de confianza y se le destierra a la torre de Juan Abad, cuyo señorío había comprado su madre con todos sus ahorros para él antes de fallecer. Los vecinos del lugar, sin embargo, no reconocieron esa compra y Quevedo pleiteará interminablemente con el Consejo, si bien el pleito recién se resolverá a su favor tras su muerte, en la persona de su heredero y Pedro Uldarit. Llegado allí a lomos de su jaca, Scoto, llamada así por lo sutil que era, como cuenta en un romance, y aislado ya de las tormentosas intrigas cortesanas, a solas con su conciencia, escribirá Quevedo algunas de sus mejores poesías, como el soneto, retirado a la paz de estos desiertos. O, son las torres de Llorey. Y hallará consuelo a sus ambiciones cortesanas y su desgarrón afectivo en la doctrina estoica de Seneca, cuyas obras estudia y comenta, convirtiéndose en uno de los principales exponentes del neoestoicismo español. En ese sentido obra también su lectura, traducción y asimilación del estoico manual de Epicteto, que venía a consolar su espíritu vehemente. Completa el número de sus sueños y redacta tratados políticos como política de Dios, morales como virtud militante y dos sátiras extensas, discurso de todos los diablos y la hora de todos. Por entonces se publica Venganza de la lengua española contra el autor de Cuento de cuentos de un tal Juan Alonso Laureles, probablemente seudónimo, que ataca al escritor, ni éste ni su entorno responderán, sin embargo. Si tomó parte muy activa en la controversia sobre el patronato de España con dos obras, Memorial por el patronato de Santiago y su espada por Santiago, 1628. La cuestión se había suscitado cuando una reforma del breviario romano en el siglo XVII no citó la predicación y enterramiento de Santiago en España, lo que provocó un cruce de cartas y presiones que duró treinta y dos años hasta conseguir su revocación, el asunto se reavivó cuando se pretendió otorgar el patronazgo de España a Santa Teresa de Jesús, lo que acabó por convertirse en una auténtica batalla de intelectuales en pro de una u otro, y Quevedo, siempre misógino, se inclinó por él. Patronato del santo guerrero Santiago que se apareció en la batalla de Clavijo. En 1622 había vuelto a ser desterrado brevemente a la torre, pero la entronización de Felipe IV supuso para Quevedo el levantamiento de su castigo, la vuelta a la política y grandes esperanzas ante el nuevo valimiento del conde duque de Olivares, cuya amistad supo ganarse trabajando como libelista para él. Quevedo acompaña al joven rey en viajes a Andalucía y Aragón, algunas de cuyas divertidas incidencias cuenta en interesantes cartas. El 24 de marzo de 1624 una nota de la Junta de Reformación de Costumbre señala que una mujer llamada Ledesma estaba amancebada con don Francisco de Quevedo y tienen hijos. El 25 de septiembre muere en prisión don Pedro Tellez Girón, y Quevedo lo lamenta en unos célebres sonetos. En 1627 Quevedo escribe en adulación al conde duque su comedia como ha de ser el privado. Pero su enfrentamiento con los carmelitas a causa de la cuestión del patronazgo se vuelve cada vez más virulento, a fines de febrero de 1628 escribe su memorial por el patronato de Santiago y se imprime en Madrid con tanto éxito como el buscón o los sueños, y es de nuevo desterrado a la torre, aunque en diciembre le autorizan a volver de nuevo a la corte. Quevedo intenta congraciarse con el conde duque dedicándole el 21 de julio de 1629 su edición de las obras poéticas de Fray Luis de León. En el prólogo se contiene un nuevo ataque contra los gongorinos patrocinados por el duque de Lerma. Las reformas económicas del nuevo válido pronto suscitaron oposición, y Quevedo compuso en su defensa, bajo el nombre de licenciado Todo se sabe, el Chitón de las Taravillas. Lope de Vega escribió escandalizado al duque de César. En mayo el libelo fue delatado anónimamente a la Inquisición, aparte de por sedicioso, por escandaloso, dogmatizante, injurioso, burlador de cosas sagradas. La denuncia incluye también un juicio del anónimo autor, al que identifica a las claras con Quevedo. La obra fue recogida en ese mismo y año. En 1631 el propio Quevedo denuncia sus obras a la Inquisición, ya que los libreros habían impreso sin su permiso muchas de sus piezas satíricas que corrían manuscritas haciéndose ricos a su costa. De esa manera quiso asustarlos y espantarlos y preparar el camino a una edición definitiva de sus obras que nunca llegó a aparecer. Por otro lado, lleva una vida privada algo desordenada de solterón, fuma mucho, frecuenta las tabernas y frecuenta los lupanares, pese a que vive amancebado con la tal Ledesma. Sin embargo, es nombrado incluso secretario del monarca, en 1632, lo que supuso la cumbre en su carrera cortesana. Era un puesto sujeto a todo tipo de presiones, su amigo, el duque de Medinaceli, es hostigado por su mujer para que lo obligue a casarse contra su voluntad con Doña Esperanza de Mendoza, señora de Cetina, viuda y con hijos, y el matrimonio, realizado en 1634, apenas dura tres meses. Lleva una activa vida cultural y amista con el militar y escritor hispano-portugués Francisco Manuel de Melo, con el que intercambia un intenso epistolario, Melo corresponderá de forma póstuma convirtiéndolo en un personaje de su diálogo hospital de letras. Se entrega a una febril actividad creativa y en 1634 publica La cuna y la sepultura y la traducción de la introducción a la vida devota de Francisco de Sales, de entre 1633 y 1635 datan obras como De los remedios de cualquier fortuna, El epicteto, Virtud militante, Las cuatro fantasmas, la segunda parte de Política de Dios, la visita y anatomía de la cabeza del cardenal Risi Aliu o la carta a Luis XIII. En 1635 aparece en Valencia el más importante de uno de los numerosos libelos destinados a difamarle, el Tribunal de la Justa Venganza, erigido contra los escritos de Francisco de Quevedo, maestro de errores, doctor en desvergüenzas, licenciado en bufonerías, bachiller en suciedades, catedrático de vicios y protodiablo entre los hombres, publicado bajo un seudónimo que tal vez encubre a uno de sus numerosos enemigos, Luis Pacheco de Narváez. Además, el poeta Juan de Jauregui escribe un memorial a Felipe IV en ese mismo año en que ataca también a Quevedo e imprime también su comedia El retraído donde atacaba La cuna y la sepultura publicada un año antes. En esta comedia El retraído el personaje del censor ataca cada uno de los puntos sostenidos por Quevedo en su obra, intentando demostrar que es hereje, la inspiración diabólica de la obra y su ataque contra los privados, a los que considera indignos, condenando su enriquecimiento ilícito, también le parece que su piedad cristiana es falsa, porque encubre sátira, es más, manipula los textos que cita, Jauregui incluso desciende a mencionar sus pleitos con la torre de Juan Abad y su participación. En La conjura de Venecia y menciona su escaso conocimiento del griego, indudablemente, no parece casual que esta comedia se publicara al mismo tiempo que el tribunal de la justa venganza. En 1636 se separa de su mujer, que fallecerá en 1641 y, muy desengañado, escribe su fantasía moral La hora de todos y la fortuna con seso. El 7 de diciembre de 1639, con motivo de un memorial ha aparecido bajo la servilleta del rey sacra, católica, Real Majestad, donde se denuncia la política del conde duque, por el procedimiento de orden reservada se le detuvo en casa del siete duque de Medinaceli, se confiscaron sus libros y, sin apenas vestirse, es llevado al frío convento de San Marcos en León hasta la caída del Valido y su retirada a Loeches en 1643. Quevedo se quejó de que no se le abrió proceso ni tomó declaración alguna en la dedicatoria a Juan Chumacero Carrillo de su vida de San Pablo. Este tipo de detenciones se podían hacer mediante el procedimiento del absolutismo conocido como orden reservada. Quevedo mismo describió cuán dura fue su situación, enfermo como estaba de tuberculosis ósea. En 1972 se demostró por una carta del conde duque de Olivares al rey Felipe IV, encontrada por su biógrafo J. H. Ejiot, que la acusación que pesaba sobre Quevedo fue hecha por su amigo el duque del infantado, lo acusaba de ser confidente de los franceses. Saldría en junio de 1643 y poco después, en septiembre de 1645, murió. En el monasterio de San Marcos Quevedo se dedicó a la lectura, como cuenta en la carta moral e instructiva, escrita a su amigo, Adán de la Parra, pintándole por horas su prisión y la vida que en ella hacía. Quevedo era un escritor satírico, pero el mismo también era objeto de su misma crítica a través de un severo autocastigo psíquico de raíz religiosa y existencial. Medita profundamente sobre el tiempo y busca el consuelo de la filosofía estoica leyendo a Zenón de Citio, Epicteto y Seneca, en su salmo se encuentra la expresión más acendrada de este anhelo de pureza espiritual. Pero Quevedo había salido ya del encierro en junio de 1643, achacoso y muy enfermo, tiene a su sobrino Uldarit muy preocupado por su salud, en 1644 publica, no obstante, la primera parte de la vida de Marco Bruto y la caída para levantarse, el ciego para dar la vista, el montante de la iglesia en la vida de San Pablo Apóstol. Por fin renuncia a la corte para retirarse definitivamente en noviembre de ese mismo año a la torre de Juan Abad. Es en sus cercanías cuando fallece en el convento de los padres dominicos de Villanueva de los Infantes, el 8 de septiembre de 1645. Se cuenta que su tumba fue profanada días después por un caballero que deseaba tener las espuelas de oro con que había sido enterrado y que dicho caballero murió al poco injusto castigo por tal atrevimiento. En 2009, sus restos fueron identificados en la cripta de Santo Tomás de la iglesia de San Andrés Apóstol de la misma ciudad. Sus obras fueron muy mal recogidas y editadas por el humanista José Antonio González de Salas, quien no tiene empacho en retocar los textos, en 1648, el Parnaso español, monté en dos cumbres, dividido con las nueve musas castellanas, pero es la edición más fiable, peor es la edición del sobrino de Quevedo y destinatario de su herencia, Pedro Ouldarit, en 1670, las tres musas últimas castellanas, en el siglo XX José Manuel Blecualas ha editado con rigor. En 1663 se imprimió la primera biografía de Francisco de Quevedo, del italiano Pablo Antonio de Tarsia, miembro como Quevedo de la napolitana Academia de los Ociosos. Toma su información, rica en anécdotas, de su sobrino Ouldarit, con quien se entrevistó personalmente en Torre de Juan Abad, posteriormente vendrán las de Aureliano Fernández Guerra en el siglo XIX, donde se le pinta como un hombre de estado, y la de Jaural de Pou en el siglo XX. Análisis de su obra Lo más original de la obra literaria de Quevedo radica en el estilo, vinculado al conceptismo barroco y por lo tanto muy amigo de la concisión, de la elipsis y del cortesano juego de ingenio con las palabras mediante el abuso de la anfibología. Amante de la retórica, ensayó a veces un estilo oratorio lleno de simetrías, antítesis e isocola que lució más que nunca en su vida de marco bruto. De léxico muy abundante, creó además muchos neologismos por derivación, composición y estereotipia y, como apercibió Rafael Lapesa en su historia de la lengua española, flexibilizó notablemente el mecanismo de la posición especificativa en castellano, mecanismo que los escritores barrocos posteriores imitaron de él. En su sátira se acerca a veces a la estética del expresionismo al degradar a las personas mediante la reificación o cosificación, y la animalización. Se ha señalado, además, como un rasgo característico de su verso, la esticomitía, esto es, la tendencia a transformar cada verso en una sentencia de sentido completo, lo cual hace a sus poemas muy densos de significado, como era prioritario en su poética, radicada en los principios de lo que más tarde fue denominado conceptismo barroco. La mayor parte de la producción poética de Quevedo es satírica, pero como ya percibió el abate José Marchena sus sátiras están mal dirigidas y, aunque consciente de las causas verdaderas de la decadencia general, es para él más un mero ejercicio de estilo que otra cosa. Se vierte contra el bajo pueblo más que contra la nobleza, en lo cual no tuvo el atrevimiento de, por ejemplo, el otro gran satírico de su época, Juan de Tasis y Peralta, segundo conde de Villa Mediana. Cultivó también una fina lírica cortesana realizando un cancionero petrarquista en temas, estilo y tópicos, prácticamente perfecto en técnica y fondo, en torno a la figura de Lisi, que no hay que identificar cómo se ha querido con ninguna dama concreta, sino con un arquetipo quintaesenciado de mujer, al que bautizó también con otros nombres. Destacan sobre todo sus sonetos metafísicos y sus salmos, donde se expone su más íntimo desconsuelo existencial y su angustia por el paso del tiempo. La visión que da su filosofía es profundamente pesimista y de rasgos preexistencialistas. El cauce preferido para la abundante vena satírica de que hizo gala es sobre todo el romance, pero también la letrilla, vehículo de una crítica social a la que no se le esconden los motivos más profundos de la decadencia de España, y el soneto. Abominó de la estética del culteranismo cuyo principal exponente, Luis de Góngora, fue violentamente atacado por Quevedo en sátiras personales, si bien llegó con el tiempo a tolerar una estética que se había convertido en general e incluso la cultivó el mismo de forma meramente testimonial, como dijo Borges, para indicar que él también sabía jugar a ese juego. Sin embargo, contra la pedantería y obscuridad que le imputaba se propuso también editar las obras de los poetas renacentistas Francisco de la Torre y Fray Luis de León. La poesía amorosa de Quevedo, considerada la más importante del siglo XVII, es la producción más paradójica del autor, misántropo y misógino, fue, sin embargo, el gran cantor del amor y de la mujer. Escribió numerosos poemas amorosos, dedicados a varios nombres de mujer, Flora, Lisi, Jacinta, Filis, Aminta, Dora. Consideró el amor como un ideal inalcanzable, una lucha de contrarios, una paradoja dolorida y dolorosa, en donde el placer queda descartado. Su obra cumbre en este género es, sin duda, su, amor constante más allá de la muerte. Como han señalado los estudiosos del antisemitismo en España, Quevedo fue un feroz antijudío y su judeofobia quedó reflejada en todo tipo de escritos, incluyendo sus poemas satíricos pero fue en los años de su lucha contra olivares cuando escribe sus dos textos antisemitas más importantes, execración contra los judíos y la isla de los monopantos. En su obra se demuestra su obsesión por defender la hegemonía de la monarquía hispánica en el mundo, integrándose en, la tradición del Laus Hispaniae, instaurada por San Isidoro y utilizada por el propio Quevedo para tratar de recuperar los valores que él pensaba, hicieron poderosa a la nación, en su España defendida, a la bola grandeza de sus más prestigiosos compatriotas, destacando la superioridad española en el campo de las letras, visible en autores como Fray Luis de León, Jorge. Manrique o Garcilaso de la Vega, pero también en el arte de la guerra. Javier Martínez Pina y Diego Peña. Obra. Obra literaria. Poesía. Prosa. Obra satírico-morales. Obras festivas. Teatro. Obra no literaria. Obras políticas. Obras ascéticas. Obras filosóficas. Crítica literaria. Obra filológica. Epistolario. Traducciones. Obras perdidas. La segunda parte de la vida de Marco Bruto, mencionada por Quevedo en sus últimas cartas, en 1644. Historia de don Sebastián, rey de Portugal. La polilla de las repúblicas. Historia del año 1631. Dichos y hechos del duque de Osuna en Flandes, España, Nápoles y Sicilia. Personaje literario y cinematográfico. Como prototipo del intelectual cortesano que exhibía su ingenio y con frecuencia le gustaba escandalizar, Quevedo pasó a la literatura popular como personaje de chistes con frecuencia groseros, volviéndose personaje de leyendas urbanas como otros afectos a Lepater Lebuchois, por ejemplo Camilo José Cela. Igualmente fue personaje de gran número de piezas teatrales y novelas, durante su propia vida tuvo que soportar ser blanco de los ataques en la comedia de Juan de Jauregui y El retraído. Y Diego de Torres Villarroel lo resucitó a principios del siglo XVIII en sus sueños morales, visiones y visitas de Torres con don Francisco de Quevedo por Madrid, y en el decimonoveno es personaje principal de los dramas Quién es ella, de Bretón de los Herreros, de la Corte del Buen Retiro y también Los muertos se vengan de Patricio de la Escosura, don Francisco de Quevedo del poeta romántico Eulogio Florentino Sanz, sin duda uno de los grandes éxitos del drama romántico español, de una broma de Quevedo y la zarzuela cuando ahorcaron a Quevedo, de Luis de Aguilaz, de Una noche y una aurora de Francisco Botella y Andrés y la boda de Quevedo de Narciso Serra. Ya en el siglo XX, protagoniza El caballero de las espuelas de oro, de Alejandro Casona. De la misma manera tentó a la novela histórica, en el decimonoveno Francisco José Orellana escribió Quevedo y Antonio de San Martín su novela por entregas aventuras de don Francisco de Quevedo. Personaje de las novelas del Capitán a la triste. Francisco de Quevedo es también, junto a otros personajes históricos de la España de Felipe IV, un personaje secundario en la saga conocida como Las aventuras del Capitán a la triste, de Arturo Pérez Reverte, y en la película basada en ella, a la triste, dirigida por Agustín Díaz Llanes, en donde el personaje de Quevedo es interpretado por el actor Juan Echanove. En esta obra de ficción, Quevedo es presentado como amigo personal del mal llamado Capitán don Diego a la triste y tenorio, veterano de las guerras de Flandes, quien se gana la vida como sicario en el Madrid del siglo XVII. La primera aparición de Quevedo se da en el primer título de la saga, El Capitán a la triste, donde es representado como un hombre ingenioso, apasionado y excelente espadachín, quien regularmente debe hacer uso de la herreruza para zanjar los constantes conflictos en los que se involucra, ya sea por los desafortunados versos que dedica a numerosas personas, como por aquellos relacionados con su amigo a la triste. En términos narrativos, Francisco de Quevedo representa en la obra el contrapunto alegre y desinhibido a la personalidad reservada y tosca de a la triste, aportando a la lectura del texto momentos frescos y de un humor elegante e imaginativo, aunque también cumple el rol de factor determinante en muchos de los sucesos de la obra, especialmente en el segundo volumen de la saga Limpieza de Sangre. Cabe destacar que en la obra como en sus numerosos epílogos, aparecen algunas obras que son, atribuidos, a este personaje, entre los que destaca aquel que, alaba la virtud militar, en la persona del Capitán a la triste. Este poema, que Quevedo habría dedicado a la triste, narra de manera alegórica la vida y carácter del personaje, loando su valentía y temple.